Gracias Fernando, hola amigos, soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar, individual y de pareja. Quiero platicar con ustedes el día de hoy de algunos de los pensamientos que frenan nuestro desarrollo. Existen personas que viven estesadas, ansiosas, deprimidas o unidas a un pasado doloroso, que les forman pensamientos destructivos y no les dejan ser felices. Si usted es uno de ellos o una de ellas, ponga mucha atención porque estas conductas las puede cambiar. Las personas obsesivas son aquellas que no se separan del pasado doloroso, aunque ya hayan pasado muchos años. Solo pueden ver las crisis y los problemas y su vida está concentrada en lo negativo. Se imaginan que su vida ya no tiene sentido y dejan de luchar. Son personas que muchas veces mueren a los 30 años y las entierran a los 80 años. Esto es injusto, pues hacen infelices también a los que les rodean y terminan casi siempre abandonados por los demás. Yo les sugiero que busquen ayuda, en este caso una ayuda profesional, para liberar ese pasado doloroso y aprender a trabajar pensamientos de tipo positivo que les proporcionen una vida mejor. Personas con miedo son otras gentes que creen que lo que hagan les va a salir mal e imaginan que van a fracasar y que se van a burlar de ellos. La solución es cambiar este pensamiento y meter en su conciencia, no tengo miedo, no tengo miedo, y justo con esto iniciar su día diciendo, solo por hoy no voy a tener miedo. Vivir con culpas es otra de las personas que se presentan, ¿verdad?, con frecuencia. Fueron dañados casi siempre desde su infancia, en donde les inculcaron muchas culpas, ya que ya de adultos ellos tienen la creencia de que se convierten en una, bueno, tienen una gran inseguridad y manejan su vida con pensamientos pesimistas, pues creen que han pecado, lastimado a los demás y que deben de pagar por ellos. Toda la vida yo les aconsejo que se alejen por favor de las personas que los culpan y que se perdonen a sí mismos de situaciones pasadas. Todos los seres humanos llegamos a cometer errores y lo que debe importar ahora es que la vida nos espera para realizarnos plenamente y sin culpas. Inténtenlo y si no pueden, también pidan una ayuda, porque la vida sana es muy importante. Con el solo hecho de detener nuestros pensamientos negativos, ustedes se darán cuenta que mejora su seguridad personal y se disfruta de estados anímicos más agradables. Tendrán ustedes la sensación de ser una persona integrada en lugar de ser un fragmento con voces internas confusas y contradictorias. Tengan a la mano un abrelatas para abrir el corazón endurecido, un cuchillo bien afilado para cortar vicios y malas costumbres y un destapador para destaparlo atorado en las relaciones familiares. También un colador para pasar por alto las ofensas y purificar las intenciones. Y sobre todo, a todos nosotros nos corresponde ser flexibles y abiertos, valorar todo ese potencial que tenemos guardado y lograr cambios positivos. Cada día sienta, vea, saboree y huela todo lo que tiene que ver con pensamientos gratos. Gracias amigos, hasta muy pronto. Soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar.